Es el primer gobierno que no ha podido reelegir. Es raro que algunos se acuerden de que Macri es el primer presidente en no reelegir, tiene razón, un diputado preopinante. Es también el primero que termina el mandato de 1928. ¿Sabes cuáles no los terminaron, señor diputado preopinante? Irigoyen, Frondizi, Ilía, Alfonsín y De la Rúa. Todo de su partido. Usted formó parte de dos de esos gobiernos. Debería acordarse, diputado preopinante. Y hablamos de chiquero de denuncia. Voy a la cuestión de privilegio y voy a hacer algo contrario. No, yo estuve en la plaza desde 1981 y a vos no te vi. Y a vos no te vi. En 1981. Están las fotos en la SIDI, pedíselas a Tailandia. Realizas a Tailandia. Estoy contigo. Gracias por ver el video.